El gesto solidario de este consejero regional en Puno, al ver a una familia de bajos recursos, los menores fueron abandonados por su padre y ya no contaban con las herramientas requeridas para poder asistir a sus clases virtuales. Este fue el motivo para que el consejero les donara nada menos que parte de su sueldo, además de obsequiarles un teléfono celular. Esta acción ha sido reconocida por los vecinos de Juliaca, quienes han felicitado al funcionario.